Estamos en las canchas de tenis del club náutico y de tenis alto. Bueno, nos acercamos especialmente porque luego de bastante tiempo sin actividad deportiva, seguramente han tenido que reacomodarse. Bueno, vos vas a contar de qué manera y cómo arrancar. Bueno, buenos días Eli. Gracias Víctor por apoyar siempre de toda la vida a nuestro querido club náutico, en general al náutico y al tenis específicamente. Sí, después de varios meses parado por esta pandemia, gracias a Dios, y con directiva del director de deporte, Héctor Vera, y respetando todos los protocolos, como nos dijeron, de la municipalidad, se ha volcado mucha gente, gracias a Dios, demostrando que tenía mucha necesidad de hacer deporte, de hacer actividad al aire libre, y bueno, vienen muchos médicos a jugar con nosotros y nos cuentan, sabemos que es muy saludable la actividad física. En este caso, el tenis, ya de Agustín Caleri en marzo, presidente de la Asociación Argentina de Tenis, había presentado un protocolo, siendo que este deporte, por la distancia que es mucha, y al aire libre, no teníamos riesgo alguno. Así que estamos, bueno, en el caso mío, de 40 años con la escuelita, viene integral, desde jardín de tenis de 3 a 5 años, que vienen muchos chiquitos, pasando por la escuelita, después hay chicos de competición, muchos, muchas mamás y papás que se han acercado, por lo que te decía, les hace bien, y vos no sabés lo que han trabajado los chicos, desde Berni, Luciano, Maxi, el canchero, para recuperar la cancha 2. Era una cancha que parecía Wimbledon, todo césped, y hoy ya la tenemos en condiciones. Han trabajado mucho, de manera que al asociado, hoy ya le podemos ofrecer 4 canchas, que no es fácil en un club que vos llegues y sabés que tenés turnos seguros. Eso ya es una comodidad. Bueno, la verdad que tenemos que decirlo, es impresionante cómo está el club, las canchas de tenis están impecables, y bueno, y esto, ¿no? De 4 canchas no es poco, ¿pueden sumarse, pueden seguir sumándose la gente si quisiera? Sí, sí, pueden venir, te digo, toda la semana hay gente nueva, por esto que ya te digo, más allá que están en buenas condiciones, a pesar de la lluvia, encontrar un club con 4 canchas, a lo sumo esperar un ratito, pero no tenés que esperar 1 o 2 horas. Eso hoy vale mucho, porque por ahí dejás a los chicos en casa, ya con este sistema que no podés reunirte, vos contás con tu horita de tenis y te vas. Y siempre eso es importante aclararlo, la gente juega, no quedas el famoso tercer tiempo, que tanto nos gustaba, se saludan a lo lejos y se van. Siempre respetando el protocolo, no queremos problemas. Bueno, muy bien, me parece muy bien. Sobre todo por esto que decía, ¿no? Es importante también porque la gente necesita hacer actividad física, estar al aire libre. Sabemos que es un factor fundamental para los seres humanos en general. Y fíjate que ya en la tele en los programas hablan los psicólogos, psiquiatras, que es una cosa que ya no se aguantaba más. Y más allá del nivel que puedan adquirir, vienen a divertirse, se encuentran con amigos, aunque sea un rato, y a distancia, como te decía, pero no lo podían hacer. Así que como calidad de vida, los invitamos. El Náutico está muy lindo, limpito, tienen las instalaciones para que la aprovechen. ¿Qué días se dictan las clases de tenis? Nada más que de lunes a domingo. No, estamos todo el día con Berni porque viene mucha gente o a tomar clases o a jugar. Acá tenés tu compañerito, Víctor no sabe lo bien que juega. Hoy ya tiene reservado un turnito. Volvió el talento. Bueno, no sé, no sé. Habría que verlo, habría que verlo. Pero bueno, yo le pongo un poco en duda. No, juega muy bien. Y así gente como él, que por ahí hacía mucho que no jugaba, y lo han hecho muy bien y para el club durante toda la vida, en la época de los interclubes, es bueno que vuelvan. Siempre estuvieron ellos apoyando al club. Y ahora veo que vuelven. Me alegra mucho. Bueno, estamos muy contentos, entonces, no solamente por ustedes, sino también por la gente que puede hacer sus actividades, que sabemos que es muy favorable para la salud. Así que, bueno, felicitaciones por todo el trabajo que realizan y por cómo tienen el club. Las felicitaciones a la comisión directiva y a nuestro querido, quien le puso el logo en el club de la familia, Marito H. Bastari, que siempre tenemos el apoyo de él. Gracias, chicos, por venir. Gracias. Gracias.